¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer pollo al horno con papas. Esta receta me encanta. Es tan sabrosa que quedan muy bien con sus invitados ahora que vienen las fiestas y es tan fácil de hacer que la pueden hacer cualquier día. Ahora, quédense conmigo y les enseño mis tips para que el pollo quede doradito por fuera y jugoso por dentro. Para esta receta estoy usando un pollo que pesa poco más de 2 kilos. Ya lo lavé bajo el chorro de agua y lo tenemos que secar muy bien con servilletas de papel. Y aquí les va un tip muy importante. Vamos a levantar la piel del pollo para que al hornearlo esta quede bien doradita. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado para que la piel no se rompa. Vamos a usar papas y ya las lavé perfectamente porque las vamos a cortar y las vamos a hornear con todo y cáscara. Para sazonar el pollo vamos a usar una combinación de especias que lo dejan bien sabroso y lo llevan a otro nivel de sabor. Como saben, a mí me gusta usar el molcajete porque despierta los sabores de las especias. Agregamos 3 dientes de ajo grandes, sal, pimientas negras, unas pimientas gordas, unas semillas de cilantro que le dan muchísimo sabor y se consiguen fácilmente en cualquier mercado. Una pizca de comino, orégano mexicano y lo molcajeteamos. Una vez deshecho, agregamos paprika o pimentón dulce que le va a dar sabor y además color. vinagre, yo estoy usando de manzana. Y finalmente aceite de oliva. Con esto vamos a marinar el pollo. Y como les he enseñado ya desde hace años, a mí me gusta reservar un poco del marinado para darle más sabor a las papitas. Comenzamos por sazonar la cavidad del pollo con el marinado. También untamos el marinado por debajo de la piel, que además de darle sabor, la sal que contiene funciona como una salmuera en seco que resulta en un pollo jugoso y bien suavecito. Y finalmente distribuimos el marinado en toda la piel del pollo. Lo vamos a refrigerar así, sin cubrir, por un par de horas. Los veo en un ratito. El pollo ya se marinó. Y mientras llega a temperatura ambiente para no hornear lo frío, precalentamos el horno a 425 grados Fahrenheit o su equivalente de 220 grados centígrados. Y además vamos a preparar las papitas. Aquí tengo las papas en el refractario donde voy a hornear el pollo. Ya las corté en pedazos medianos, las salpimentamos, agregamos un poco de aceite de oliva y el marinado que reservamos para las papitas. Y lo distribuimos bien. Movemos las papas hacia las orillas del refractario y colocamos el pollo en medio. Metemos las alitas por debajo para que no se quemen. Y amarramos las piernas con hilo de cocina. Y ahora sí, vámonos al horno. Ya transcurrió una hora con 20 minutos. Y la última media hora cubrí mi pollo con papel aluminio. La manera de saber que el pollo está listo, para quienes tienen termómetro, la temperatura en el muslo debe de marcar 165 grados Fahrenheit o 74 centígrados. Y dejen reposar el pollo de 15 a 20 minutos antes de cortarlo para que no se desjugue. Ahora sí, vamos a ver cómo está por dentro. Vamos a cortar la pechuga. Jugosa y bien suavecita. ¿A poco no se antoja? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y feliz fin de semana. Esto es la pura sabrosura, ¿verdad? Esto le da un nuevo significado a pollito con papas. Hasta ganas han de cantar la canción. ¿Te acuerdas de ella? Buen provecho. Buen provecho. Bendiciones. Vamos a ver sus familias. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!